Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra. No hay nadie. Tienes un ángel que guía, alma y la mía, la rabia del sol. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Si te espero sentado, se muere algo mío. Y no, no es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire que emanan en tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braille. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que no nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie. Porque eres bailar, somos solo bailar, tú y yo, hipnotizados como nadie. Puedes sentir la energía, beber mi alegría, bailar al amor. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Y si te espero sentado, se muere algo mío. Y no, no es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire que emanan tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braille. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que no nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie. Vamos a aprender a bailar en braille. Vamos a aprender a soñar, a escapar, a respirar en braille. Vamos a aprender a jugar, a inventar, a sentir en braille. Vamos a aprender a vivir, caminar, a bailar en braille.